Bueno, vamos a Formosa, nuestro corresponsal Alejandro Krivitsky. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, Rita y Marcelo, ¿no? ¿Perdón? Te saludo a vos y a los... Ya, igualmente, igualmente. Gracias. Bueno, la noticia que estamos viendo, que vos estás difundiendo por Facebook, que la vemos con mucho interés, el informe Krivitsky, es con respecto a las mentiras de la nata, que quiero seguir con ese tema, porque me parece importante la mentira de la nata y Clarín, porque me parece que esta es una de las pocas trincheras de aire donde se puede hablar de ese tema, y por el otro lado, este tema también de que hay un abogado cuón, del cual aquí no se tenía noticia, ¿no? Sí. Bueno, voy a empezar por lo que más nos preocupa a todos, que es que la Argentina, y sin darnos cuenta a nosotros, fruto de que estamos encerrados en un campo de concentración mediático, donde nos han abierto las griferías de duchas, y nos están duchando con un gas asonzador, y nos tienen a las mayorías asonzadas, mientras convierten a la Argentina en una colonia de los que realmente gobiernan el mundo, que no son Macri, Trump o Netanyahu, sino que a su vez son esos tipos tienen jefes. Pero Netanyahu viajó hace poco a la Argentina, fue la primera vez que recibimos un primer ministro israelí, y firmó una serie de acuerdos con la Argentina, la cual, con esos acuerdos, nos convierten literalmente en una colonia digital, y hoy el mundo, los negocios, nuestras vidas, todo se mueve digitalmente. Sí. Esto me preocupa de sobremanera porque vos tenés Jordania, yo viví en Gaza, viví cinco años en la Franja de Gaza, lo cual me permitió, en los años 90, poder visualizar cómo los grandes medios internacionales, las grandes cadenas, recordemos no había Facebook, no había Twitter, no había redes sociales, no había Internet, casi todo el mundo, le mentían al planeta sobre la realidad del Medio Oriente. Le mentía abruptamente. Sí, yo lo viví en carne propia también, ¿eh? También. Sí, claro, nos hacían poner la máscara de gas. Exactamente. Cuando después de 20 años se supo que era toda mentira. Así es, así es. Dos veces a la semana te sonaban las alarmas, tenías que correr a los refugios con la máscara, o sellar tu casa, porque decían que San Hussein bombardeaba con bombas bacteriológicas, que al día de hoy, después de tantos años que derrocaron un gobierno soberano, como era el de que vos podés estar de acuerdo, bueno, no, pero es la autonomía de los pueblos, gobernaron a Irak, lo destrozaron y lo siguen destrozando hoy, en partecita para quedarse con el gas y el petróleo, y no se encontró nunca una bomba atómica, ni una bomba bacteriológica, de las que nos hacían poner la máscara, y nosotros corríamos. Y es más, en ese momento, como no teníamos escapatoria mediática, o cómo defendernos mediáticamente, cómo saber, cómo conocer otra campana, y nosotros hasta tal vez festejamos que hayan derrocado al dictador, al sanguinario San Hussein. Sí, sí. Hace 20 años te das cuenta que era una gran mentira internacional y mundial, en donde caímos todos en la volteada, porque no había escapatoria mediática. Eso está sucediendo en la Argentina hoy, agravado, de que ya van por C5N, van por Página 12, si ya no queda nada, todo eso yo lo denuncié en mi libro, El Plan Cóndor Mediático, en el año 2012, en pleno kirchnerismo, que iba a pasar todo esto. Lamentablemente tuve razón. En ese momento me trataron de exagerado, conspirativista, especialmente los que me invitaron a la Casa Rosada, a dar una charla con el jefe de gabinete, de ese momento, ¿no? Sí. Ese jefe de gabinete abrió la mano, mostró 10 dedos y dijo, tengo 10 candidatos a presidente, con cualquiera ganamos. Yo le dije, no es así. Acá hay una clase media y hay pobres que van a votar por los ricos. Y eso es un tema a tratar un día, de por qué los pobres votan a los ricos. Sí, algo hablamos recién con la licenciada Avigador. Bueno, el tema está en que hemos firmado la transferencia de la soberanía de datos digitales de todos los argentinos, tanto civiles como militares, con el Estado de Israel. Los datos de migraciones, o sea, cuando vos entras o salís del país, los primeros que van a saber quién entra y quién sale del país, si yo vivo en la frontera, es el Estado de Israel. Los datos de todo lo que es uso de redes sociales, todo, todo lo que usamos mail, lo que usamos Facebook, Twitter, todos esos datos están controlados por el Estado de Israel. Todo lo relacionado a ciberseguridad y ciberdefensa. Recordemos que antes de la visita de Netanyahu habían denunciado que habían hackeado las cuentas de gendarmería, después habían hackeado la cuenta del ejército, casualidad, después aparece Netanyahu y se firma un acuerdo de ciberseguridad y ciberdefensa donde Israel nos va a dar esa protección de seguridad en nuestras cuentas de nuestras propias fuerzas armadas. Como así también el monitoreo satelitar de toda la aparatología militar. A ver si comprendemos esto. Acaban de eliminar al ejército sanmartiniano en la Argentina. Es como que San Martín, cuando iba a cruzar los Andes, le diera la información a los españoles. Claro. Esto es igual. O sea, si nosotros queremos recuperar Malvinas, supongamos, hagamos una hipótesis, vamos a recuperar Malvinas, ni bien nos hagamos un camión, un jeep, los israelíes ya saben. Y los israelíes son los socios de los ingleses. Entonces, ¿qué soberanía, qué poder soberano nos ha quedado en la Argentina? Nos hemos convertido en otra Cisjordania, en otra Gaza, en otro territorio ocupado por el Estado de Israel. Y ojo, que quiero aclarar este tema porque este es un programa judío y hay mucha paisanada escuchándonos de que yo no estoy en contra del Estado de Israel, estoy a favor de dos estados, de dos pueblos, dos estados, soberanos, libres, en paz, viviendo en la misma casa de Abraham, donde lo que se trata es de la sucesión de Abraham. Pero lo que sí estoy denunciando es que el gobierno de Netanyahu es un gobierno imperialista y que vienen por los recursos que hay en la República Argentina. Entonces, con esta entrega que se ha hecho de todo el monitoreo de nuestra aparatología militar, del flujo de cuentas bancarias, o sea, van a saber cómo son los movimientos bancarios de cada uno. Investigaciones judiciales y seguimiento de escuchas judiciales, donde van a saber quién tiene el culo sucio para hacerlo trabajar para ellos. Mirá, hace un ratito justo estábamos hablando fuera del aire aquí con Marcelo Cocín, que él lo ve, por supuesto, muy parecido a lo tuyo, pero más peligroso todavía, porque en cosas que podemos decir hasta secundarias, están sabiendo todo lo que nos pasa. A ver, Marcelo, ¿Qué tal, querido Vizky, Marcelo Cocín? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Me hace reflexionar lo que vos decís y sobre todo de una mirada de lo que es mi ámbito, el ámbito de las comunicaciones y de casi medio siglo en la publicidad. Hoy, Raúl Zaffaroni en otra emisora de radio, en el fin de la metáfora, lo que hacía hincapié era en el tema que ha cambiado el sistema del capitalismo y del imperialismo, que es la inclusión de las marcas, cómo las marcas transnacionales incluyen estas cosas. Entonces, lo que estoy tratando de pensar es que el mundo digital, el mundo de la globalización, no es casualidad que las principales empresas del mundo hoy no son Ford, ESO, o la Exxon, sino que son Google, Facebook y las compañías que de alguna manera lo que tienen es el dominio de las identidades de casi 7 mil millones de personas en el mundo. Si bien de esas la mitad no tienen ni idea de lo que es internet porque se mueren de hambre. Pero lo que vos decís me hace pensar en, acabo de leer en Facebook una nota de una jubilada que fue citada por la FIP para preguntarle por qué tenía una cuenta corriente en un banco. Claro. Esto específicamente pero esto es de hace 5 minutos, ¿no? Sí, sí, ahora, José Cosín, vos tenés que tener en cuenta algo. Vos, yo tengo 52 años, no sé cuántos tenés vos. Muchísimos más, yo tengo 76, en poco 10. Bueno, pero ya, yo con 52 años yo ya soy viejo. Acá hay una generación Google, una generación que no ve más televisión, que no escucha más radio, una generación que lo ve todo en la tablet o en el celular. Esa generación es la generación que va para adelante. Dentro de 40 años lo que nosotros estamos viendo hoy en Medio Oriente, las guerras, la destrucción del Medio Oriente por el gas y el petróleo se acaba en 40 años. Ahí se acaba todo. Dentro de 40 años ahí pasa el Medio Oriente porque se acabó el petróleo. Pero el problema está que el petróleo y los vehículos van a ser transportados, se van a mover a través del litio. Y la mayor reserva del litio del planeta, la Arabia favorita del litio es la Argentina, Bolivia, Chile. Bolivia, Chile. Esa triple frontera, ¿me entendés? Entonces, esa guerra que hoy vemos allí, ese descuartizamiento, fraccionamiento de países que vemos allí, eso en 40 años va a ser aquí. Y si nosotros, o sea, si el imperio, que el imperio cambió de forma, logra asonsar a nuestra masa de la generación bull y de aquí a 40 años a través de las redes sociales, a través de la no lectura, del no estudio, de la rapidez, porque yo lo veo en mi Facebook, pongo una cosa y ya se la llevaron y no saben ni qué se llevaron. Hay una cosa que me parece que tiene que ver con esto. No es casualidad que hoy, a 60 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, los amigos de Macri, Lewis, Benetton, Turner, todos están sobre el litio. Los mapuches también, de alguna manera, están sobre el litio. Entonces, somos zona del litigio, pero lo que importa es justamente cómo tapar esta realidad con, por ejemplo, el suicidio de Nisman. Sí, seguro. Que, aparte, yo vengo viendo las distintas tesis que hay sobre el suicidio de Nisman, ¿no? Se habla de asesinatos y cuando se habla de asesinatos en ningún momento se pone como una hipótesis de asesinato, supongamos que lo hayan asesinado a la CIA o al Mossad. Y yo, cuando viví en los años 90, estamos hablando de muchos años para atrás, año 90, en territorio palestino, estaba el famoso ingeniero. El ingeniero era aquel que ponía las bombas en los colectivos de Israel. Era el tipo más buscado por el Estado de Israel. Le suena su teléfono celular, su teléfono móvil, en donde él estaba refugiado y le vuelan la cabeza. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo pudieron volarle la cabeza con su celular? ¿Quién pudo haber llegado hasta él para incrustar en el teléfono personal del hombre más buscado por el mundo, prácticamente, el ingeniero, como le decían, y ponerle una microbomba para volarle la cabeza en su celular? Sí, acá el otro tema que queda pendiente es, ¿por qué no se habla de Jaime Estiuso? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no se habla de Jaime Estiuso? Es un silencio total, ¿no? Lo de este señor. Claro, acá Marcelo me comentaba por qué no lo llamamos a Corach, que venga un poquito también y no debe de qué es lo que pasó. Sí, sí, a Corach, a Virán en Israel, muchos de esos tendrán alguna información. Ahora, lo que a mí me está preocupando, aparte de la entrega, que esto no se habla en ningún medio, de toda nuestra soberanía digital, a agencias relacionadas al Mossad, al Shin Bet y a todas las agencias que trabajan para Israel, es también que ni bien asume Macri, el tipo cambia de su vehículo y pasa a un vehículo blindado, ¿sí? Como tipo de las películas de Estados Unidos. Y uno decía, pero ¿quién te va a tirar un huevo a vos? Se veía venir, me parece. Vidal se va a vivir a un cuartel y le echa la culpa, no sé, a los violentos kineristas, ¿sí? Pero viven en un cuartel. Ahora, con esta firma, lo único que hacemos es abrir una nueva importación en la Argentina. Si ya importamos limón, importamos chancho, importamos zapatillas, ahora importamos los enemigos del Estado de Israel y los enemigos de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, un personaje muy importante en este tema es Sergio Polsky. Sergio Polsky, ¿sabés? Y si no le digo a la audiencia también, que tiene una compañía de seguridad privada israelí que está asesorando y adiestrando a la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo digo, ¿qué pasa cuando la policía de la provincia de Buenos Aires se le cae un tiro de más? ¿O qué pasa si alguien se da cuenta y dice, no tendrá algo que ver este tipo con lo de Santiago Maldonado? ¿Qué es lo que pasa? Igual. Hay una pregunta que yo quiero hacerte como sos un entendido en este tema. Mi sensación no es optimista. Con todo lo que estamos contando, nosotros estamos en una radio que es rebelde y que intenta hacer lo posible por tener una voz que no es la voz de todos, pero lo que estamos es que estamos en total minoría. La verdad es que estamos frente a una situación dramática en mi caso fundamentalmente por mis nietos y la pregunta es si hay algún agujero donde aparezca la famosa lucecita final del túnel porque me da la sensación que si no tenemos el poder político, no tenemos el poder económico, no tenemos el poder digital, no tenemos el poder del azar. ¿Qué es lo que tenemos? Ni siquiera el judicial, que es lo más importante. Y uno es un programa de la colectividad, como repite Daniel tantas veces, es un programa que tiene que ver con una parte donde cada vez somos menos, porque ya no sé en el mundo cuántos somos los judíos, 14 millones. 14 millones. La pregunta es ¿hay alguna luz al final de ese túnel del Krivitsky? Desde mi precariedad intelectual depende de los resultados de ahora de octubre una parte de empezar a ver la luz. Y si se le puede poner un freno a esto o no. De todas maneras ellos vinieron decididos a cualquier tipo de escenario y a quedarse. La derecha y la ultraderecha internacional no van y el poder global no van a dejar que Argentina de ninguna forma vuelva a ser soberana e independiente porque el mundo por venir de acá 40 años viene para acá necesita el agua dulce que tenemos nosotros necesita el litio que tenemos nosotros y nosotros hoy hoy con precariedad producimos alimentos para 500 millones de habitantes. Entonces todo lo que necesita el mundo por venir está aquí. Entonces hoy lo lograron tener a este territorio y convertirlo en una base porque van a instalar a su vez tres bases militares esta semana llega el primer contingente militar a tener tareas conjunta con el ejército argentino militar norteamericano en el sur llega esta semana ya tenemos firmado convenio para tres bases militares una en Jujuy por el litio otra en Misiones por el agua dulce y una en el sur por el tratado antártico que se vuelve a discutir y en concordancia con Malvinas y Chile donde hay otras bases ahora y con eso se termina de cerrar todo el circuito de bases militares norteamericanas en toda Latinoamérica si ustedes ven toda Latinoamérica tiene una cada país prácticamente tiene una base militar menos la Argentina la Argentina con estas bases cierra el circuito latinoamericano y quedamos encerrados y tienen capacidad de moverse muy rápidamente yo escribí otro libro después del libro que escribí y Editorial me lo estaba por sacar y le dije no, no lo voy a sacar y me dice ¿por qué? y le digo yo porque siembra un pesimismo me siento que escribí algo tan pesimista que yo creo que la única solución que nos queda en paz y en democracia aunque sea formal porque yo creo que vivimos una democracia formal y una democracia regenteada por el poder económico de las corporaciones por lo tanto deja de ser una democracia creo que nosotros podemos ponerle ahora en octubre un freno en en el poder legislativo pero no nos queda otra que despertar conciencia de que los muchachos dejen de pelear por la propia por su kiosquito por su candidatura chiquitita por su concejalía y empiecen a abrirse los locales partidarios nacionales acá miren hay solamente un bando cuando este país pasa a ser colonia como es ahora que somos una colonia no una semicolonia somos colonia y cuando somos colonia hay un solo bando el bando nacional si hay dos bandos el que está en el otro bando no es argentino Alejandro te pregunto para terminar por lo menos con una noticia un poco alentadora ¿qué es esto del abogado Cuom? bueno es algo de lo que te esconden los grandes medios y especialmente el señor Abruz secretario de Derecho Humano de la Nación que es un gran operador en todas estas cuestiones Abruz vino a Formosa para tapar el tema de los mapuches en el sur de Maldonado y hablar de otro tema vino a Formosa a denunciar que aquí se violan los derechos humanos y que los pueblos originarios no tienen acceso a la educación en el programa anterior tuyo creo que acá en el tuyo Roy Rorald yo mencioné que hubo chicos que llegaron a Estados Unidos y ganaron un importante premio en la Feria de Ciencia Internacional bueno ahora en mi programa mostré el primer abogado Cuom que se acaba de recibir que el padre un albanil que murió su mamá cuando él era muy chiquito que hicieron un gran esfuerzo y lograron recibir para recibir este abogado tenés que ir al primario tenés que ir al secundario tenés que hacer toda la carrera en la universidad este muchacho lo hizo o sea que tiene acceso a la educación si no no podríamos tener un abogado con y esto viene de todo un proceso y un proyecto porque primero los pueblos originarios no querían ir a la escuela las madres no mandaban a los chicos a la escuela ¿por qué no los mandaban? porque en la escuela no entendían nada porque hablaban castellano entonces se tuvo que preparar lo que acá se llaman maestros memas que son maestros de modalidad originaria todo eso no se prepara un maestro de un día para el otro lleva un proyecto lleva un proceso todo ese proceso lleva años bueno nosotros venimos de todo un proceso de años trabajando la interculturalidad lo multietnico y formando en escuelas con modalidad originaria a chicos que hoy lograron estudiar incorporarse a la sociedad como este chico que acabo de mostrar que es el primer abogado ya tenemos ingeniero tenemos médico ahora tenemos el primer abogado bueno ojalá que se difunda que haya más ojalá que Claudio Abruja esté escuchando esto Claudio Abruja recordamos que era el delfín de Rubén Biraja en la DAIA ¿no es cierto? no es una fuerza del encubrimiento del atentado pero por lo menos voy a hacerle saber que a través de mi nieto que es compañero del hijo de Abruja el aborto le voy a pasar la grabación que nosotros tenemos en Radio Cut a mi nieto Nacho para que se lo haga escuchar a el hijo de Abruja bueno muy buena noticia el hijo de Abruja no tiene la culpa de su papá ¿no? ¿eh? el hijo de Abruja no tiene la culpa de su papá de hoy día creemos que no pero que no casi seguro gracias Alejandro que pases un lindo domingo muchas gracias a ustedes y bueno shabu a todos que tengan una buena semana buena semana chao AM 740 ALTA RADIO